Quisiera hacerles una pregunta, ¿realmente estamos enterados de la calidad del aire que respiramos en los entornos que frecuentamos? Precisamente hablé con un emprendedor colombiano y experto en medio ambiente, Camilo Bernal, quien con su empresa GESOLTEC está implementando un novedoso sistema de monitoreo de calidad del aire. Esta es su historia. A principios de este año, condiciones meteorológicas desfavorables, incendios forestales y alta congestión vehicular, entre otros factores, tenían en jaque el sistema de alertas de calidad del aire de Bogotá. Tanto así que la ciudad entró en alerta amarilla y naranja por calidad del aire en febrero, justo antes de la pandemia. Y aunque el panorama cambió debido al aislamiento obligatorio, no debemos bajar la guardia. Camilo Bernal lleva 13 años trabajando por el medio ambiente de la ciudad y hoy está implementando una tecnología a bajo costo con buenos resultados. GESOLTEC tiene un laboratorio de mediciones y también tenemos un laboratorio actualmente de calibración e impulsamos tecnologías nuevas para el monitoreo del medio ambiente, tanto en calidad del aire como el ruido. Para Camilo, el aire que respiramos en Bogotá no es el mejor y esto podemos constatarlo en el mapa de calidad del aire creado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Por esto, ha dotado su laboratorio de calibración de partículas con instrumentos de alta calidad que miden en tiempo real qué tantas partículas estamos respirando. En este momento trajimos equipos de bajo costo con transmisión vía celular en tiempo real que pueden monitorear las partículas, los gases, la temperatura y la humedad relativa a una plataforma donde cualquier persona puede entrar a una web y observar sus datos en tiempo real de cierta zona, cierto barrio, cierta empresa, cierta estación, cierta vía. Es así como, con este instrumento de medición que cuesta entre 1.300 y 1.500 dólares en comparación a los 260.000 dólares que costó aproximadamente la nueva estación de Bosa, se obtienen todos los datos necesarios para tomar decisiones tempranas en pro de cuidar nuestra salud.